Me puse a dedicarte tiempo, tiempo del que yo había perdido Amores como el tuyo no lo entiendo, estoy solo y ahora eso es un lío Porque salgo pa' la pista, pa'l party, baby suelta el colimari No quiero que me llamen mami, no suelto de party por mi ami Tan chulita que te ve, es seguro y parece de TV Ando a ponerle trago y ponerle punto 10, yo te di banda pa' que tomas la de mi cubanita Quieres que prenda, tú me conoces por eso que no se prenda Hanqueando tu baila, perdón, no me la vendas Mi cubanita, quieres que prenda, tú me conoces por eso que no se prenda Hanqueando tu baila, perdón, no me la vendas Me puse a dedicarte tiempo, tiempo del que yo había perdido Amores como el tuyo no lo entiendo, estoy solo y ahora eso es un lío Porque salgo pa' la pista, pa'l party, baby suelta el colimari No quiero que me llamen mami, ando suelto de party por mi ami Hasta abajo, es seguro y yo lo acabo Y la mató con la prendida, anda con la caina, pierde el pavo Tú sabes cómo hacerlo, empieza lo que yo prendo Baila contigo yo estoy aprendiendo, la sustancia bebé me está subiendo Me puse a dedicarte tiempo, tiempo del que yo había perdido Amores como el tuyo no lo entiendo, estoy solo y ahora eso es un lío Porque salgo pa' la pista, pa'l party, soy mi suelta el colimari No quiero que me llamen mami, ando suelto de party por mi ami Tú sabes cómo hacerlo, empieza lo que yo prendo Baila contigo yo estoy aprendiendo, la sustancia bebé me está subiendo Tú sabes cómo hacerlo, empieza lo que yo prendo Baila contigo yo estoy aprendiendo, la sustancia bebé me está subiendo Baila contigo yo estoy aprendiendo, la sustancia bebé me está subiendo Baila contigo yo estoy aprendiendo, la sustancia bebé me está subiendo Baila contigo yo estoy aprendiendo, la sustancia bebé me estáorbito yo estoy aprendiendo Baila contigo yo estoy entre ellas, y ahora él pregunta fue Baila contigo yo estoy aprendiendo en conseguir Yo estoy aprendiendo en tu carrera contigo por miami La verdad no está listenipamente, hay Mein Bebé me está这个 Y ahora es mi comprendido roma bek Forens Steven, el niggas Acumulado, ¿dónde quedó? No sabes cómo me encantaría Otra noche de ticateca Bailando hasta que amanezca Aunque la noche sea pasajera No sabes cuánto quiero Que vuelva otra noche de ticateca Bailando hasta que amanezca Aunque la noche sea pasajera No sabes cuánto quiero Que vuelva otra noche más Fumando creepy en la yuca Viendo llegada Estoy con los rompediscotecas Entramos pa' la discola Pistola y la Z Mirándome a los ojos Y yo mirándote la tete Baby Todo el mundo en el maleante Y la baby perreando Y pendiente al botelleo Por de mordillo mirándonos feo Pero dame una razón Y te vas a mordeo Gente Le gustan los maleantes Peleando del caminante Perreando como gente Oye, pierdeón, se bebe y se bote Es la que encima pa' tu Es que me incomode Tu mujer está loca De que yo me la rompe Y yo soy más perro Que el mismo de tope De discoteca Bailando hasta que amanezca Aunque la noche sea pasajera No sabes cuánto quiero Que vuelva otra noche De discoteca Bailando hasta que amanezca Aunque la noche sea pasajera No sabes cuánto quiero Que vuelva otra noche más Antes Qué rico era antes Si pudiera regresar el tiempo Al menos un instante ¿Dónde te quedaste? Que toda la noche no paro de yo recordarte Aquella noche me bailaste Me diste otro número No te llamé y no contestaste así Bailando hasta que amanezca Aunque la noche sea pasajera Aunque la noche sea pasajera No sabes cuánto quiero Que vuelva otra noche más Antes Qué rico era antes Si pudiera regresar el tiempo Al menos un instante Llevo tiempo diciéndoselo Que algo mejor se merece Perdiendo su tiempo sigue Sabiendo que no me pertenece Dígate que la conocí Se va con su amiga pa' la rico Pero cuando le sube la nota Siempre vuelve a mí Me dice vida mía Ya sé que tengo que dejar que tú hagas Tú me locura baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa Parece no tener el final No es que es una locura Tú me locura baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa Parece no tener el final Lo nuestro es una locura Una locura Me encanta cuando lo hacemos en la cura Aunque te llegan con la foto me tortura Se vuelve la casa y le aprieto la cintura Yeah mi baby Qué pasa toda la noche apretadita conmigo Nadie sospecha porque ni por las redes la sigo Solo somos amigos Como Pika y Shakira Yo en mi cama la cuido Mi baby Qué pasa toda la noche apretadita conmigo Nadie sospecha porque ni por las redes la sigo Solo somos amigos Como Pika y Shakira Yo en mi cama la cuido mi baby Tú mi locura baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa Parece no tener el final Lo nuestro es una locura Tú mi locura baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa Parece no tener el final Lo nuestro es una locura Siempre que escucho una canción que me recuerda a ti Una foto tuya la crepita que me llega a mí Va a ti ver el deseo De ti me dan ganas Y te llamo porque sé que no quitaba Tú misma me dices que lo nuestro es el tenití Porque el volante no siempre está con fatality Vene cinco letras Soy quien te penetra Colones cuando te la haces high quality Te pones insanity Porque soy tu debility En privacidad Ahora tenemos tu reality Hace con tu vida la que quiere y ya la permití Pero tú me llamas Yo te llamo y le caemos ahí Dime cuál es tu propósito Que vea tus videos como este el esposito Me tiene bien loquito No entiendo cuál es el problema Si nos gustamos tanto cuál es el dilema Estoy tentado a tocarte Tentado a pecar Por mí te secuestro Y aquí no te vas Pero si vuelve a mí Me dice vida mía Yo sé que tengo que dejar que tú hagas tú Tentado a tocarte Tentado a pecar Por mí te secuestro Y aquí no te vas Pero si vuelve a mí Me dice vida mía Yo sé que tengo que dejar que tú hagas tus locuras Tú mi locura baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa Parecen hasta en el final No es que es una locura Tú mi locura baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa Parecen hasta en el final No es que es una locura El Llanito Ocaro J Balvin Matilde Ocaro Crawm supports Me dice doubleda Hacernos los tomillos del alto a la nena Será colote mágico, mi hija humeda Cuando te va a matar la huella Por ahí no será Viendo cuando lo desconocerte Te voy a cuando amanece Pero no es lo suficiente No, yo no quiero cuando te apareces Tienes mojada, tira hidratada Y maquillada, así será Tienes mojada, respirada Y me llenada, así será Como te empiezo a oído yo cuando tú te vas Solo hemos hablado y te siento muy humedad La vida es muy fágil, mi hija que fácil se va Así, una mujer como tú yo quiero Quédate que yo te necesito Pueden regalarme el mundo entero No te cambiaría eso a un mito, ay, ay, ay Una mujer como tú yo quiero Quédate que yo te necesito Pueden regalarme el mundo entero Ay, que soy pobra de gocerá Viendo cuando se lo desconocerte Tu amor, tú te odias cuando amanece Lo que porqué es pero no es suficiente No llamo pero cuando te apareces Tienes mojada, tira hidratada Voy maquillada, así será Tienes mojada Tienes mojada Tienes mojada Tienes mojada Y si tú te vas Y si tú te vas, te acuerdas Y tú que me voy detrás Vámonos de aquí para no volver a amar Pero yo me muero cuando tú no estás Siento tú sobre el aire Y tú estoy acostumbrado realmente contigo Como tú no hay nada Si tú quieres estar contigo Y eso es así Un amor como tú quieras Quédate que yo te necesito Puedes regalarme el mundo entero Ay, pero por algo será Tienes mojada 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 Y luego te deja caer Y nega una huella Donde quiera que pase A veces buena, a veces mala Pregunta bien Le dice la rompecorazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dice la rompecorazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dice la rompecorazones Y el diablo se esconde Le come un trofeo a todos los hombres Dice que te ama Y es que algo se trama Te tiene dormido haciéndote la cama Todo lo que se propone ya lo consigue Quiere enamorar si no se decide Puede para el cielo y no hay quien lo obligue Y es difícil que tú lo olvides Y empieza su venganza Cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza Te engañó y aún no pierde la esperanza Empieza su venganza Cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza Te engañó y aún no pierde la esperanza Le dice la rompecorazones Le dice la rompecorazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Me enamoró y aún no pierde la esperanza En la… La… Debe en la… Y en la… No lo que haga va ayudarte No lo que haga va ayudarte I en la… Lle doce... Y no lo que haga va a ayudarte Quizás te cures con el tiempo Tencuna… Pero esa marca va a quedarse Y en la… Y en la… Cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza Engañó y aún no pierde la esperanza No Empieza su venganza Cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza Te engañó y aún no pierde la esperanza No Le dicen la rompecorazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dicen la rompecorazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Eh, eh Chris Gieda Gaby Music D.Y. Ozuna Ziggy Dary Yankee Sous-titling Marek Y Allo Marek 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 Y Marek 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 Gracias por ver el video. 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 Y te va. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y 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 Pero que tú ya no estés fronteando Que no es lo mismo texteando A que tú me vayas llegando Te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar Que eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar Yo soy tu bandolera Tú eres mi bandolera Ese sabor a caramelo Lo volví a probar Mi baby lo que le gusta Solo en el medio del mal Me voy a hacer que te hace mal Los parques siempre ofendí Porque sube fotos así No significa que le va a ganarlo Y es así a pa' mi, quita, quita Salió de Prada en el jeepa Costa Rica Un efectivo y seis amiguitas Volviendo el nejo con la parcerita Yo soy caramelo Si eso es la caramelo Poné yo siempre mamero Me gusta el mañanero Y si está lejos la neve Ella, ella es piel canela Yo a ti te haría gemelo Con lo, to' lo que genero en tí hay mucha amaldad pero es fina y eso sabe dulce como borrocina baby yo te juro que si fuera mi vecina yo pasara por tu casa siempre tocando bocina y me tocó perderte estaba loco por verte y tuve el privilegio de ponerle labios morderte tu eres de esos errores cuando vuelve y comete siempre quiero comete yo te volví a probar tu boca no pierde sabor a caramelo nos dejamos llevar tu eres mi bandolera yo soy tu bandolera te volví a probar tu boca no pierde sabor a caramelo yo soy tu bandolero tu eres mi bandolero oh 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 yeah i da o se que ha ido this is the remix cantarito puedo karol g my towel ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!